Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Dentro de los procesos de recuperación y trabajo en los humedales de nuestro departamento, se realiza la extracción de macrófitas o plantas invasoras en varios humedales. Cuentos Verdes viajó al centro de nuestro departamento para conocer qué trabajos están realizando y de qué manera la comunidad está involucrada. La corporación viene realizando el mantenimiento de humedales que se hace cada año en la ciudad del Centro Norte. En este momento a través de la fundación Fundacol, ese Fundacol es a través del convenio 027 del año 2016, se iniciaron a hacer mantenimientos a varios humedales. Específicamente se van a hacer dos hectáreas en el humedal Bocas de Tuluá, extracción de macrófitas acuáticas, se va a hacer mantenimiento a humedal Charco de Oro en el municipio de Andalucía, es una hectárea, se va a hacer mantenimiento en los humedales también del municipio de Bucadrán, de lo que es cementerio, y el pital, que es cementerio seis hectáreas y el pital una hectárea. El trabajo realizado por la corporación a través de la fundación Fundacol, permite que se conserven esos importantes ecosistemas, a la vez que junto a otras acciones como la siembra de los peces por parte de la CBC, ayudan no solo al mantenimiento de esos lugares de descanso de la fauna, sino que ayudan a mejorar las condiciones de comunidades que derivan el sustento de la pesca. Por ello, durante la limpieza de estos humedales, se trabajó con las comunidades. En este momento hemos realizado la intervención con gente de la zona de Tuluá, Andalucía y Bucadrán Grande, con cada uno de ellos hemos realizado una labor bastante dispendiosa, que es conservar todo el humedal a través de la limpieza manual del mismo. Hemos extraído lechuguilla, buchón, lotos, cabello de ángel y demás especies vegetativas que en él habitan. Se está buscando la estrategia del deslinde de humedales que nos competen nosotros como corporación ahora, hacer el deslinde para que la gente comprenda que esto es un área de espacio público, que la gente no comprenda que hay unos humedales que están en terrenos de propiedad privada, que hay que pedir permiso para entrar a ellos, es la parte de buscar el deslinde de los humedales. De otro lado, se han realizado campañas que buscan generar conciencia frente a estos espacios que en ocasiones, por causa del desconocimiento, se intentan convertir en zonas agrícolas. El llamado de la corporación es a que entiendan su importancia como reguladores. Los humedales son como fusibles, tenemos el río Cauca, todo su corredor valle geográfico y los humedales son como fusibles para cuando vengan las crecientes muy altas, como lo tuvimos en el 2010, 2011, 2012, tengan hacia donde expandirse, donde disipar su energía y luego se va a su cauce natural. Una sugerencia para el manejo de humedales es poderlo trabajar de manera mixta, tanto mecanizado como manual, ya que cuando trabajamos de manera mecanizada podemos ampliar aún más el espejo de agua, lo que permite que haya una mayor especie de animales en él. La idea es que la gente de la comunidad pueda trabajar de manera manual, en canoas y todo, todo lo que es lechuguilla y la materia vegetativa que es fácil de extraer, pero la parte mecanizada nos contribuye a sacar ya maleza que queda muy muy bien enterrada, como es el caso de la NEA, entonces trabajándolo de esa manera ampliamos aún más el humedal y lo conservamos. Si usted desea conocer más sobre los trabajos de limpieza en los humedales del Valle del Cauca, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 233 9710. Para hoy, 19 de enero, la región de Sandin y Pacífica predominará el tiempo seco durante el día y lluvias ligeras al final de la tarde o en la noche. En Cali se prevé tiempo seco en el resto del día, lloviznas en horas de la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana, 20 de enero, habrá posibles lloviznas en horas de la madrugada o en la mañana y tiempo seco en el resto del día y en la noche. Los caudales del río Cauca registraron una tendencia creciente en Juanchito Media Canoa, la victoria de Nacaro, con niveles altos para este mes. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.